Hola a todos, soy DonPJC y esto es Escapa de la Bestia, Escapa de la Bestia Y bueno, vamos a jugar nuestra primera partida, ingresa Perfecto, perfecto, ingresa, pim pam, pim pam Ya, ya, empezamos ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Le he dado aquí, y aquí había una cosa que era ingresa Ahora sí, ¿no? Por favor No, otra vez igual, y esto, ¿qué pasa, tío? A ver, ¿qué pasa aquí, chaval? Me estoy poniendo de mala uva Ingresa, aquí hay otro Por favor Vale, tío ¿Esto qué es? Parkour de hielo, chaval, pues esto va a estar guapo, vamos a ver Bueno, 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 que me paso, o alguien me ha empujado, una de dos Vamos, la gente se ha ido, o es que acaba de empezar Eh, supongo que tengo un poco, eh, de lag Vale, hay que Hay que ir a ese, supuestamente, ¿no? Soy el más guay porque estoy aquí Oh yeah Oh yeah Vale, vamos a ir por el otro porque creo que ese es prácticamente Imposible Uy Y mi pregunta es ¿Cuándo va a empezar esto? Chaval, eso es Imposible, ¿no? Vale, no, imposible no es Eh, iba a saltar Vale, esto no lo conozco, ¿vale? He visto Chaval, pero si estamos aquí en Cerrabal, la bestia será él Esto no tengo ni idea O sea, he visto Conozco dos mapas Conozco dos mapas Este no es uno de ellos Eh, vale Necesito un guía Un guía Un guía Un guía Vale, 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 vale Vale Chaval Flipas Eh, eh, eh Flipas ahora Venga, poneros más Saltas tú primero ¿Y para dónde hay que ir? Para allá Madre mía, chaval Yo esto no lo veo Vale, una doy Gua, chaval Soy un crack, ¿eh? A la primera, loco Ey, había unas Creo que por ahí era más lento Pero bueno Va a venir, va a venir ya pronto Creo que está detrás mía Pero bueno Bueno, primero se tiene que cargar a uno Espero que esto no sea laberinto Porque como sea laberinto ¿Qué me estás contando? Vale, vale, vale Gua, chaval Aquí muere toda la gente, ¿no? Supongo, vamos Y ahora por aquí Vale Menos mal que tampoco se me da tan Uh No se me da tan mal el El esto El parkour Creo, vamos Podéis decirme si se me da mal Bien Regular Me falta práctica Porque hace meses Que no juego Entonces Pues claro Bueno, mira Claro, esto será más rápido Esto es agua, ¿no? Sí Ah, mira 103 está Bueno, bueno, bueno Que me ha asustado, chaval Ah, ya está O sea, así de fácil En serio Para ir al final del mapa Presiona para ir al comienzo Ah, amigo Amigo, chaval Que me la habéis dejado, loco Bueno, 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 bueno Pues, ¿cómo sé yo? Para ir al final Al principio, ¿no? Venga Por la bestia ¿Eh? ¿Qué? ¿Muerto? Me lo cargué Yo... No Tú has ganado uno de oro Vale Guay Si es que soy un crack Soy un crack O sea Mi primera partida Y gano Bueno Pues creo que lo vamos a dejar aquí No sé O mejor Vamos a ir a otro mapa, ¿no? Porque sería lo suyo Y a ver si ganamos En el otro mapa Así que vamos a salir Bueno, pues No me ha dado tiempo de salir Y he dicho Bueno, pues ya que soy la bestia yo Van a pillar todos Como no vayan rápido Les va a pillar todos, chavales Así que, bueno ¿Os vais o no os vais? No sé qué 777 En serio Yo no me pondría el nombre de otro Como mi nombre, tío Es que Un poco patético Bueno Bueno, vamos a ver Si ganamos Dos De Vale, vale, vale Esto no me acuerdo yo De haberlo Jugado Y vamos a ver Eh, hola Eh, perdón Vamos a ver O estoy muy liado Que Creo que es eso Chaval Que me he ido Para el otro lado Loco Bueno Pues más tiempo tienen Para Matarme, ¿no? No me jodas Ahí está Ahí está Chaval Ahí está Ahí está Es que soy un crack Soy un crack No me cargo al de atrás Porque Hasta que llegue Telita, ¿no? Por aquí Creo que ya estaba La final Me parece Han tenido que llegar Ah, no Estaba lo de lava La verdad Que el parkour Este es bastante Sencillote ¿No? Uy Bueno, chaval Muy bien Sencillote Pero no puedes Con lo más fácil A ver lo que me espera Loco A ver lo que me espera El pobrecito ese Lo he dejado vivir Pero Madre mía Se están equipando Pero bien, ¿eh? Pero bien a saco Loco ¿Dónde está? Ya ha muerto Ah Pues del tirón Presiona Para ir al final Del mapa Jaja Amigo mío Amigo mío Que todavía quedan ¿Cómo tienen que venir? ¿Para acá? Ah, bueno No Creo que los otros Han ido al principio Y de ahí Jaja Amigo No Me jorobes No Me jorobes Tío Es que Vamos a ver Pero Es que eso es trampa Hubiese ganado Hubiese ganado En fin Ahora sí lo voy a dejar aquí Creo que ha estado bastante bien Creo que hubiese ganado La verdad Porque Jolines Es que O sea La espada no puede Estar encantado Es que no puedo tener Tan Un parkour Que es muy fácil Le dan una espada encantada De fuego Tío Es que eso Eso no vale Tío Eso no vale Pero bueno Encima que son Más numerosos Hay Pues no sé Si echarme otra más Y todo Es que me ha gustado La verdad Venga Otra más Aunque dure un montón Hago un cortecito Y me voy para allá Bueno pues Ya estamos aquí En A ver Esta va a ser la última Que Que voy a jugar Y bueno A ver si no está Con mucho lag Porque en la anterior Tenía mucho lag Y morí del principio No creo que lo haya dejado Pero Bueno A ver 16 segundos para Uuuu Que crack De panini De panini Que me la hago Que me la hago Que me la hago Venga 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 Quítate Panado Al principio Creía que este Bueno No me dejan Que era Que era En serio Esto que es Vale Mapa nuevo No he jugado nunca Perfecto Y somos la bestia No No somos la bestia Perfecto Perfecto Ganaré Sin haberlo jugado Ni visto Porque los otros Los otros Vale Si Este si lo he visto Pero he visto al principio Porque no me gustaba Vale Hay que saltar Salta Muy bien Eh Perdona Como Como Ala chaval Que crack No Eh Jaja Pollo Que te caes ahí Tío Eh Me está bien Merecido No Por reírme De él No Y otra vez Soy tonto Que pasa Tengo un problema Mental Cerebral De todo Chaval Jaja Pollo Te has caído Venga No creo Que sea tan complicado Los parkour Son muy fáciles Bueno Bueno Es en serio ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que hablo La cago Tío? ¿Por qué? Nada Y la bestia ya viene Y los monos también vienen Y ese se va a hacer el inocente Y puede que gracias a eso Uh A ver A ver con lo fácil Que es hacer así Tío ¿Esto qué? Nada Ah muy bien No es nada Y perfecto Vale Y espérate ¿Aquí qué dice? Llegó 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 Acento en la ola A hora de escalar Mongolito Vale Pues aquí Con todo mi respeto En lo de Mongolito Vale Supongo que hay que Saltar así Muy bien Aviso que yo el mapa Unos cuantos salto No Madre Chaval Vale Supongo que por ahí Porque por ahí no Eh Perdona Me dejas Ahí está Miedo me da Eh Los desbloque en uno Ya hemos ganado Si es que soy un crack Soy un crack O no soy un crack Soy un crack Jolines Soy un crack Y no me mato Porque soy la leche La leche Toda la partida ganada Todas 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 Bueno Ahora sí que sí Creo que lo voy a dejar aquí Está bastante guapo Así que Hasta más ver Adiós Espérate 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 No me ha gustado Nada Repítelo Así que nada Hasta más ver Adiós Ahí sí Hombre Ahí sí No me ha gustado Gracias.